hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre es lean si le doy la bienvenida a mi canal de mi cabello lean si en este día estaremos haciendo preparando una mascarilla y aplicándonos la mascarilla problemas resueltos para acondicionar el cabello nutrir el cabello nutrir la hebra del cabello y ayudar a que el cabello se vea sano se vea brilloso se vea nuevo se vea exclusivo se vea magnífico así que no se vaya muchísimas gracias por estar aquí suscríbase y denle un clic a la campanita para que youtube le recuerde usted cuando se suba un vídeo nuevo muchísimas gracias y comencemos con los ingredientes la preparación y la aplicación y un acompañante que tengo hoy así que no se vaya ok mis amores como les dije anteriormente son sólo dos ingredientes maravillosos uno de ellos lo hemos realizado aquí en el canal y espero que usted lo haya realizado conmigo que le guste que haya funcionado y todas las cosas esto es tres cucharadas de acondicionador intensivo acondicionador intensivo es mascarilla hidratante mascarilla para el cabello que podemos comprar en beauty supplies o en tiendas que nos gusten ok esto es una mascarilla que uno compra para hidratar y suavizar el cabello ahora este divino aceite es aceite de oliva con ajo y cebolla no tiene buen olor pero es bueno deja el cabello suave brilloso hidratado acondicionado y eso es lo mejor ayuda contra la caída por los ingredientes que tiene por supuesto y promueve el crecimiento tres cucharadas de aceite de su preferencia puede ser uno así puede ser de ajo puede ser de romero puede ser de canela de coco de oliva de jojoba de almendras dulces su preferido o el que usted tenga en disposición y esto lo vamos a mezclar con tres cucharadas de mascarilla intensiva esto no es para dormir una vez en semana es más que suficiente para hacerlo en nuestro cabello o si lo desea una vez de cada dos semanas ok listo entonces mezcla bien comienza suavecito mezcla bien que quede una mezcla homogénea y entonces lo deja en su cabello y cuero cabelludo por alrededor de 45 minutos lo mínimo 30 minutos lo máximo unas cuantas horas no es para dormir luego que usted se sienta cómodo y ya haya hecho lo que haya tenido que hacer se puede lavar su cabello normal con su champú y acondicionador champú y rins de su preferencia si usted es de las personas que causa caspa cuando se aplica algo así como un aceite o un acondicionador intensivo en el cuero cabelludo aplíquelo de mitad del cabello a puntas no en el cuero cabelludo para que acondicione el cabello a que cabello lo podemos hacer este tratamiento a casi todos no tiene nada que ver que lo tenga lacio o rizado siempre y cuando sea para hidratar suavizar y ayudar al cabello a que se vea saludable nutrido precioso niños y personas de avanzada edad no hay problema se lo puede aplicar y por supuesto el cabello reseco cabello tinturado cabello que se ha pintado que se ha dado procesos químicos como alisado color y hace que es se le dé brillo suavidad y se vea bonito su cabello y como dije anteriormente el aceite que le añadimos lo que va a hacer es ayudarnos a fortalecer nuestro cuero cabelludo y la hebra de nuestro cabello a nutrirla para que se vea bello precioso así que ahora vamos a la aplicación recuerde tres cucharadas de mascarilla intensiva de su preferencia o un sobrecito lo que podemos comprar en el beauty supply o en la farmacia y tres cucharadas de su aceite de preferencia yo preferiría que utilizar a uno de los que hemos realizado aquí en el canal y listo mezcla bien y con su cabello humedecido aplica así que comencemos con la aplicación ok mis amores ya nuestra mascarilla con aceite está lista mi cabello está humedecido como pueden ver está mojado no escurriendo simplemente humedecido así que voy a comenzar a aplicarme la mascarilla de puntas hacia arriba porque con el cabello humedecido me preguntaron por la sencilla razón de que hay personas que alegan que me preguntan que me dicen que el aceite les tuesta el cabello a mí nunca me ha pasado pero para evitar que pase eso o que suceda eso usted se humedece el cabello y luego se aplica la el acondicionador la mascarilla con el aceite o el aceite de su preferencia comienzo este aceite huele a maría que hay que reprenderlo pero que medicina que sepa buena es efectiva no es que se jale su cabello es que lo aplique sin tener que lastimar el cabello ok aplicamos también mis amores si se va a pintar o dar color en el cabello puede de tenga una camiseta una playera que usted no le moleste si le cae una gotita de aceite que si se manche no se ponga ropa costosa para ir al salón hacerse esas cosas químicas en su cabello porque pueden suceder accidentes ok recuerde que nadie es perfecto y aquí estoy terminando la aplicación de cuando lo aplique de ese masaje en el cuero cabelludo si lo aplique en el cuero cabelludo si no como quiera de ese masaje en el cuero cabelludo para estimular la circulación de la sangre y eso lo que ayuda es a fortalecer su cuero cabelludo ayuda contra la caída y promueve el crecimiento y es absolutamente gratis ok ok así que mis amores ya yo estoy lista vuelvo y repito esta mascarilla no es para dormir la puede utilizar tanto hombre como mujer me hicieron un comentario en otro video pero nos dijo si es para hombres esto no se dice si es para hombre o mujer esto es un acondicionador para el cabello esto no es sexo a ver cual es el mas fuerte o cual es el mas débil es para ayudar contra la caída promover el crecimiento a fortalecer el cuero cabelludo a ayudar para que se fortalezca y no nos quedemos calvos si ya usted tiene una carbisie completa severa que el cuero cabelludo este completamente plano no se vean poritos no haya cabello yo no le voy a prometer que el cabello le va a salir si usted tiene alopecia la alopecia no tiene cura necesita ir a un médico y hablar con su médico porque tratamientos así es fuerte para que le salga cabello y vuelvo y repito la alopecia no tiene cura y no es que yo me lo inventé sino he dicho químicamente médicamente y en los libros de cosmetología y medicina está claramente escrito así que eso me duele en mi corazón pero es la realidad y si las puedo ayudar pues amen si lo quiere intentar si lo desea intentar un acondicionador un aceite adelante y yo les deseo lo mejor así que no se vaya porque dentro de unas fracciones de segundo vuelvo con ustedes pues que yo me lave mi cabello yo he hecho esto antes no me pica no me aredo no me molesta pero su aroma no es muy agradable eso sí se los quiero decir un gorro plástico es opcional si desea ponerse un gorro plástico lo puede hacer así que no se vaya regreso con usted inmediatamente ok mis amores aquí tengo a mi acompañante de saúl ya ustedes lo conocen de otros vídeos y vamos a aplicarle un poquito de agua limpia no tiene living condition no tiene acondicionador no tiene nada solamente agua limpia su cabello está mojado y ahora le voy a aplicar la mascarilla él está dejando su cabello crecer así que estamos llevando ese proceso para que crezca bonito y saludable brilloso como pueden notar él tiene el cabello finito ven como se ve su cuero cabelludo tiene cabello fino no es de mucho cabello y es lo que tiene son 16 años no tiene calvicie y no tiene principios de alopecia tampoco simplemente su cabello es simplemente su cabello es así ya esto es herencia la genética de él ya es así poco cabello fino cabello ahora lo deja en su cabello por lo menos 45 minutos y va y se lava su cabello se la sube en baño se lava su cabello champú y acondicionador no necesita hacerse otra mascarilla porque ya la genética fue suficiente fue suficiente ok listo regresamos ahorita ok mis amores ya de vuelta ya esa ya esa usa la voz su cabello se lavó con champú y acondicionador déjenme decirle que se siente súper suavecito ese está dejando crecer su cabello es poco a poco y y no 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 le pico no le ardió no le molestó soy un guacho de agua y champú en condición en la fe y se lavó su cabeza con champú y rings acondicionador y listo nada más él no se hizo nada más en su cabello él tiene 16 años y está dejando crecer su cabello así que lo estamos acondicionando para que se vea bonito mientras va en el proceso de el crecimiento y que les puedo decir a mí me pasó igual me lave mi cabello está mojadito está ahí lo voy a dejar secar al aire por supuesto no me molestó no me no me ardió no me pico el aroma no no fue agradable pero como no era tan fuerte pues no me molestó por decirlo así más claro no me molestó su aroma porque también la mascarilla intensiva aplaca un poquito el aroma de el ajo que tenía cebolla y ajo este aceite que mezclé con el acondicionador muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre positivo sonría si el día está nublado brille como un sol con luz propia dios los bendiga sigase adelante estudie trabaje piense en prosperar en educarse en todo lo mejor no permita que nadie lo ofenda ni lo humille ni le haga bullying usted tampoco le haga nadie deje su huella positiva aquí y muchas gracias desde mi corazón saludos para el mundo bye bye mis amores y y y y y y y